El Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, ya desde el principio de la cuaresma, venimos preparándonos por medio de la oración y de la penitencia para las celebraciones pascuales. Hoy, cerca ya de la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar las fiestas de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendecir es alabar y proclamar, proclamar con alegría siempre la presencia de Dios en nuestra vida. ¡Ven junto a mí, libertador de la tarde! ¡Ven junto a mí, libertador de la tarde! Otros con ramas cortadas del campo, los que iban delante y detrás gritaban, ¡Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies! ¡Tú sufrares Jerusalén! ¡Gustan, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Los con ramas cortadas del Señor!